La mujer es una nave Va sufriendo la condena Y aquel que se embarque en ella Va sufriendo la condena No se pongan bravas mujeres Porque este negrito la quiere No se pongan bravas ni vayan a llorar Porque este negrito la viene a visitar La mujer es una nave La mujer es una nave La mujer es una nave que no más sirve de pena De aquel que se embarque en ella Porque del mundo no sabe De aquel que se embarque en ella Porque del mundo no sabe La mujer es una nave La mujer es una nave La mujer es una nave Su destino es una estrella Y aquel que se embarque en ella Va sufriendo la condena Y aquel que se embarque en ella Va sufriendo la condena No se pongan bravas mujeres Porque este negrito la quiere No se pongan bravas ni vayan a llorar Porque este negrito la viene a visitar La mujer es una nave 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 que no más sirve de pena De aquel que se embarque en ella Porque del mundo no sabe De aquel que se embarque en ella Porque del mundo no sabe No se pongan bravas ni vayan a llorar 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 No se pongan bravas ni vayan a llorar